bueno amigos etcétera aquí la tenemos la epson una de los topes de gama que tiene la marca en el mercado se trata de la l 42 60 o 4200 que imprime escanea es wifi tiene impresión automática a dos caras o duplex hasta tamaño a 4 además tiene una entrada de papel por atrás compatible con impresión inalámbrica tiene un lcd o pantallita de 1.44 pulgadas los consumibles son muy grandes tanto que alcanzan hasta 7500 páginas 6000 en color y la marca afirma que es fácil de usar eso es algo que tendremos que comprobar porque para la mayoría de usuarios las impresoras no son tan compresibles ni fáciles de usar acá vemos que usa una aplicación que está disponible para android y para ello es que se llama epson smart panel además como pueden ver tiene dos años de garantía es ideal para grupos al parecer se puede producir bien se conecta al smartphone y es fácil de configurar eso lo vamos a poner a prueba y muy confiable así que como ahora pueden ver así viene esta es la caja y ya la vamos a poner en funcionar destapar la impresora nos encontramos con algo bastante único y es un cd ya casi no hay unidades lectoras pero bueno debo decir que no es para nada difícil configurarla y algo que seguramente la mayoría de usuarios va a encontrar muy útil pese a que yo sé que no nos gusta leer las instrucciones es esta guía rápida que nos muestra no sólo que hay en la caja porque viene con el cable y de conexión y el cable también de datos sino dónde están las cintas esto es supremamente importante porque hay algunas que vienen por dentro y que tenemos que quitar piense que acá nos da inclusive un código qr para escanearlo y acceder a la aplicación cuando me acabo de dar cuenta de un pequeñísimo detalle supremamente importante y es que acá tenemos la guía en español muy útil por estas tierras así que como les digo descarguen acá la aplicación de epson smart panel acá nos dice cómo empezar todo al oprimir el botón iniciar la aplicación también nos habla de cómo llenar los tanques el proceso que es muy simple yo ya se los voy a mostrar seguramente si lo hacen bien no se van a ensuciar en lo más mínimo vale la pena aclarar que no se deben no se le debe hacer presión ni golpear los tanques simplemente no los destapas los desenrosca y lo pone tal como se ve acá precisamente llenando cada uno de los contenedores posteriormente se oprime nuevamente el botón que va a empezar a parpadear y se selecciona el idioma de resto va mostrando los mensajes en la pantalla en la aplicación se puede seguir este proceso paso a paso hasta con bote que ya se los voy a mostrar no se preocupe y gracias a la magia de la postproducción ya la sacamos de la caja le quitamos todas estas cintas vale la pena que tengan mucho cuidado porque precisamente antes de ponerla a funcionar hay que empezar a remover todas y ya les vamos a mostrar cómo la configuramos porque este es un proceso que es supremamente importante antes de continuar recuerden que dentro del escáner hay una cinta aquí configuramos la parte del idioma le damos acceso a la impresora para la configuración por así decirlo inteligente escaneamos el código descargamos la app de epson smart panel aceptamos las condiciones donde efectivamente nos dicen qué es lo que va a hacer a qué accesos va a tener como por ejemplo escanear dispositivos en la red local ya no se usa la app anterior que da epson y print sino que este modelo de impresora tiene efectivamente una nueva aplicación que se llama epson smart panel aquí lo que hacemos es además de aceptar las condiciones decirle que vamos a configurar un nuevo producto él seguramente lo va a buscar en su base de datos y si está soportado nos va a empezar a guiar como si fuera un chat bot y entonces nos dice que nos aseguremos que está prendida la impresora y acá la empieza a buscar y fíjense ya la encontró simplemente la seleccionó y él va a empezar a hacer la conexión realmente es un bot bastante útil de los más útiles que he visto porque efectivamente las impresoras no suelen ser tan fáciles de configurar paralelo en la pantalla me va mostrando mensajes precisamente para continuar con el proceso ya en este caso la habíamos conectado entonces encuentra la red de lo contrario me va a empezar a mostrar mensajes para seleccionar la red poner el password y demás lo cual es mucho más fácil que hacerlo de manera uno a uno porque en el smartphone yo puedo copiar y pegar el password y en cambio en la pantallita de la impresora me toca uno a uno con las opciones de arriba abajo ok y demás lo cual con un password alfa numérico es muy difícil fíjense aquí ya inclusive me muestra la opción de setup para que yo continúe haciendo esa configuración y me dice que ya está lista este mensaje lo confirmo listo una vez se configurado mi producto ahora lo que puedo hacer es imprimir fotos imprimir documentos capturar documentos que es lo que haríamos con con el escáner copiar pegar hacer tarjetas piense que se puede crear copias sin bordes lo cual me parece fantástico porque eso es algo que no en todas las impresoras se puede hacer repetir imágenes copiar un libro acá puedo inclusive hacer transferencia para camisas opciones creativas y algunas otras cosas por ejemplo para regalos darle conexión a los invitados y demás aquí por ejemplo vamos a seleccionar una imagen parando una araña el otro día me inspire hice algunos diseños mentiras la verdad la inteligencia artificial me ayudó y vamos a imprimir un par esta 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 está mejor la está trayendo y creo que podría funcionar muy bien procedemos a verificar el software y ya la tenemos en el iphone a la impresora y la impresora va a empezar listo y después de solucionar algunos temas con el tamaño y el tipo de cap de papel porque aunque lo teníamos en par en carta teníamos papel fotográfico y en realidad este es papel normal así que vamos a ver cuánto se demora imprimiendo y qué tal es la calidad de esta foto que generamos por medio de inteligencia artificial basado o inspirada en una araña bueno y aquí va saliendo se toma su tiempo la foto es grande vamos a ver qué tal sale o qué tal resulta al final bueno y aquí salió el resultado no está nada mal dado que la foto no era de alta resolución pero fíjense que prácticamente la sacó sin bordes y aquí ya empezamos a ver algo de la calidad cabe aclarar los resultados van a mejorar cuando se use papel fotográfico este es papel normal común y corriente y por eso se siente que se pierden un poco los colores lo otro también es que la fuente la imagen inicial no es de super alta resolución también puedo proceder a imprimir sin usar la aplicación de ex obviamente las opciones van a ser muchos más básicas pero les voy a mostrar por aquí por ejemplo esta foto la puedo imprimir dándole clic al al icono del cuadrado con la flecha hacia arriba y le doy simplemente la opción de imprimir cierto seleccionó la impresora y aquí tengo que estar en la red en la misma red que la empresa la selecciona le digo cómo quiero que imprima en este caso es a una sola página o sea no duplex una sola copia y le voy a decir que lo imprima en color y aquí vamos bueno y aquí está saliendo la impresión que manda este es el resultado final de la impresión enviada desde ios fíjense una imagen de borde a borde sin ningún tipo de espacio blanco muy bueno y ahora vamos a ver algunas de las preguntas que siempre nos hacen y es la primera como hago para hacer una copia sin usar el celular simplemente me fijo que aquí hay una guía coloco lo que quiero copiar y me voy a la pantalla busco en las opciones esta que se llama copiar me pregunta si la quiero en blanco y negro en color en este caso la voy a dejar en blanco y negro y si se fijan con la flecha hacia arriba me da el número de copias entonces en este caso yo la quiero en blanco y negro y quiero solo una copia le voy a copiar o puedo ver en configuración que otra opción hay los tamaños si lo quiero a doble cara y demás en este caso como es una copia tan simple simplemente le voy a decir copiar él empieza toma el papel de el alimentador de la parte posterior y listo fíjense tengo la copia de lo que he incluido aquí ya se los voy a mostrar no se preocupen listo mismo tamaño muy rápidamente en color es el mismo proceso que otras opciones tengo en la pantallita aquí puedo escanear que es un proceso muy parecido al que ya hicimos de copiar configurar el wifi que como les decía se puede hacer desde el app o aquí puedo también configurar el wifi o bueno activar el wifi direct fíjense que simplemente esto se puede usar cuando la impresora no está conectada a una red wifi pero igual necesito imprimir pues me conecto directamente a ella y hago una impresión y en caso de ser necesario pues aquí voy haciendo la configuración a mí se me hace mucho más fácil por la aplicación pero esta es una opción válida en caso de que yo tenga la aplicación aquí hay otra opción muchos de los routers tienen un botón que se llama el WPS para que el router y la impresora se conecten más rápidamente y uno no tenga que ejecutar todos los pasos manualmente y acá en otras pues puedo configurar precisamente ese pin del WPS acá me devuelvo me devuelvo tengo la opción de escanear de copiar modo silencioso para que suene menos las opciones de configuración acá el mantenimiento para cuando les empiezan a salir esas rayas la configuración de la impresora los ajustes de la red que suele ser algo muy necesario epson connect services que es para cuando quiero hacer cosas un poco más avanzadas y aquí puedo imprimir la hoja de estado de impresión entonces acá lo que voy a hacer es entrar a la configuración y lo imprimo me pregunta si lo siquiera duplex o sea por ambas caras le voy a decir que sí y con eso de una vez les muestro cómo lo hace esta impresora así rápidamente fíjense aquí tengo todos los detalles de mi impresora de la configuración y los puedo guardar para después hacer la consulta en este caso pues hizo duplex pero no necesitaba nada más me cuenta el estado de red y todo lo que debo saber sobre mi impresora otra de las preguntas que siempre nos hacen es cómo imprimir desde un mac o un pc si efectivamente no tengo la aplicación de epson pues aquí en las opciones voy a imprimir me aseguro que estén en la misma red y fíjense aquí ya encuentro la impresora de una vez y puedo proceder a configurar las opciones en este caso le voy a decir que como es un texto tan corto simplemente a una página blanco y negro le voy a enviar e inalámbricamente no necesito conectarlo con el cable ya empieza a imprimir y listo así de fácil ya quedó la prueba impresa inalámbrica en windows básicamente lo que hago es seleccionar el texto voy a el botón derecho aquí tengo la opción de imprimir si no tengo la impresora pre seleccionada le doy añadir me aseguro de estar en la misma red que la impresora aquí le doy buscar una impresora fíjense aquí mel la encuentra automáticamente listo ya la tenemos la seleccionamos y procedemos abrir la cola de impresión no tenemos documentos entonces simplemente ya nos aseguramos que quedó configurada una vez volvemos a entrar para imprimir aquí ya la vemos está lista hace por así decirlo el preview o la previsualización y listo y listo ya empieza a imprimir no te sé la magia quedó hecha muy rápidamente así de fácil se imprime desde windows tampoco se necesita tener la app de epson ni nada de eso bueno y para imprimir desde android lo que se debe hacer es bajar la aplicación epson smart panel aquí la abrimos y automáticamente va a empezar a buscar la impresora fíjense aquí ya la encontró debemos asegurarnos de estar en la misma red y podemos empezar a usar por ejemplo tarjetas fíjense aquí ya veo la impresora y puedo empezar a imprimir fotos y hacer cosas similares te permito que acceda a la cámara y por ejemplo podríamos proceder a imprimir esta foto del honor magic tan espectacular que es el teléfono pregable simplemente aquí le doy imprimir y ya va a proceder a hacerlo ahora bien otra forma de imprimir es elegir la foto darle la opción de más proceder a imprimir y aquí seleccionar la impresora ya la seleccioné y le doy imprimir y la impresora va a proceder a hacer lo suyo aquí efectivamente mandamos la foto desde android y vamos a ver qué tal sale esta fue una foto que se tomó en la época de diciembre y aquí quedó obviamente con un mejor papel la calidad de la foto se va a parecer mucho más a la impresión que como veo cuánta tinta me queda pues aquí veo el control de los consumibles bk es black o negro en inglés yellow es amarillo magenta y cian aquí puedo ver efectivamente que tanto he consumido para en caso de ser necesario comprar más del producto o el color que se me ha acabado detalle curioso esta versión precisamente de la epson l 42 60 ya no trae lector de tarjetas sd ni entradas externas es mucho más inalámbrica bueno y ahora vamos a hacer algo bien interesante que es conectar la impresora a amazon eco o alegría y básicamente lo que hacemos es buscar epson aquí buscamos esta que se llama a stepson to print y le damos la noche aquí seguramente nos va a pedir hacer la conexión una vez se ha vinculado la cuenta ya podemos continuar con el proceso y vamos a decirle desde qué dispositivo lo vamos a manejar alexa print a calendar october y aquí en teoría está recibiendo datos la impresora y ya la vamos a ver imprimir en breve gracias a la magia de alexa o amazon eco show fíjense aquí ya estamos recibiendo y aquí tienen el resultado final bien dado que se conecta a internet y tiene una pantallita inclusive fíjense que aquí hay ofertas como participar en un concurso que hace epson para toda su base de usuario bueno amigos etcétera como se pudieron dar cuenta la epson l 4260 es una impresora muy capaz se desenvuelve muy bien en diferentes terrenos imprimiendo no sólo desde el iphone sino en android pc mac hasta desde amazon eco lo intentamos y lo logramos inclusive no podemos olvidar que es una multifuncional que imprime escanea y copia una muy buena máquina para todos los que necesitan imprimir para vueltas bancarias para vueltas con el distrito gubernamentales o requisitos a nivel de industria ahora bien lastimosamente no es para todo el mundo porque por su precio puede llegar a ser un poco restrictiva recuerden que sobrepasa el millón doscientos mil pesos lo cual hace que muchos tengan que elegir entre comprar la impresora o de spharkmon de gama de entrada eso la puede poner fuera del poder adquisitivo de las gamas de entrada y media del mercado pero fuera de eso nos pareció que el rendimiento es bueno basado en la experiencia con el modelo anterior nos hemos dado cuenta que los consumibles duran bastante sobre todo para un ambiente de hogar o pequeña empresa así que cuéntenos ustedes que otro caso de uso quiere que exploremos o si nos faltó algo muchas gracias y los esperamos en texeter ¡Gracias!